Hola a todos ceropilletes, bueno, ¿qué os tengo que contar hoy? Este jueves fue un evento de Sonic Mania Plus dirigido por Cochmedia España en el local Oh My Games de Madrid Está a tomar por culo donde vivo yo, de hecho no sabía que existía este local y gracias al evento que hubo Sonic Mania Plus lo he logrado conocer de hecho, seguramente vaya en alguna otra ocasión El local es una cafetería, puestos martes de cerveza, puestos martes de todo y tiene un montón de mesa y un montón de televisores para tu cuadro de bolsadas Tiene una zona, todas las zonas de bolsadas son de alquiler y son geniales o sea, tremendo el local, es precioso, es enorme y bueno, el evento estuvo súper concurrido Bien, en el evento de Cochmedia sortearon ciertas entradas VIP La entrada era gratuita, solo que la entrada VIP tenía regalos Tenías que comentar en el Twitter una experiencia que hubieras tenido con Sonic Tenías que seguir a la cuenta, responder con un hashtag, etcétera O sea, unos pasos para poder tocar Lo que pasa, que a mí me tocó Tuve la suerte de que en el sorteo que hicieron por Twitter, pues me tocó Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? La primera cosa que me regalaron en el evento fue la siguiente Bien, si quitamos este canuto, tranquilos, no me lo voy a fumar Ahí, muy bien Tenemos un fabuloso póster de Sonic Mania Plus Reversible, ¿vale? Tenemos por un lado al trío de protagonistas o al dúo cómico ¿Problema? No sé de qué lado colgarlo Es un dilema Y bueno, vamos a ir guardándolo Porque vamos a enseñar lo que es lo gordito Lo precioso, ¿vale? Dejamoslo por ahí Bien Cosa que han regalado el evento exclusiva Que me lo han dicho, me dijeron los que estaban organizando el evento de Cosmedia Es exclusiva de toda España Bien ¿Qué es? Esto de aquí Esto, queridos zorro pollos Es una caja de cartón Imitando un cartucho de Mega Drive Con una bandejita Y dentro Tiene cosas Y pica la nariz Abriendo con cuidaico Bien Os voy a enseñar para que veáis La caja está hueca Porque tiene el cajón Está bastante bien el material La pegatina de ilustración Es de buena calidad Bien ¿Qué viene dentro? Arrugadito Pero viene algo dentro Viene una camiseta En este caso la deón de mi talla de hombros Una camiseta del Sonic Mania Plus Con los cinco personajes El coloreador es súper bonito La tenéis Mucha gente se la puso nada más que se la dieron en el evento Se la empezó a poner Viene genial la camiseta, ¿sabes? A mí me queda estupenda De hecho, tiene mi talla de hombros Porque no sé si me habéis visto en persona Pero yo tengo la espalda y los hombros anchos Bueno ¿Qué otras de las cosas vienen? Voy a dejar la gordita de fondo Viene un juego de pegatinas ¿Vale? Dentro, lo que pasa es que esta bolsa no la he abierto La voy a ver, de hecho, ahora mismo en el vídeo Con sumo cuidado Y ahora viene el chiste del meme De poner un luchador de sumo Aquí la vamos a abrir con mucho cuidadito Ahí, muy bien, muy bien, muy bien Porque vamos a ver qué contiene dentro de pegatinas Soy coleccionista No las voy a usar Os lo digo desde ya Os lo digo desde ya Bueno Aquí están las pegatinitas Aquí Tenemos estas pegatinas Que son los cinco personajes Y no viene nada debajo Mira un cartón ilustrado Yo creo que venían más cosas Y no viene nada Muy bien La has cagado Podríamos haber dejado cerrado Y al final la he abierto para nada Pero bueno, no pasa nada Bueno, qué decir Dentro de la caja Venía este regalito No sé por qué Ahora de Cochimedia Regalan pollitos Les gustan mucho los pollitos Bueno, la verdad es que El tema del coloreado Esos camisetas amarillos ¡Pollitos! ¡Piu, piu! Pues ya está Ahí se queda el pollito Bien ¿Qué es lo que viene dentro? Ojo Ojo libre Agarras Libro de ilustraciones De Sonic Mania Plus Con un montón de información Sobre el desarrollo Del juego Del mismo Vienen ilustraciones Explicando Los personajes Cómo son más o menos Mostrando obviamente Ilustraciones Están muy guapas Están muy guapas De hecho el libro pone Que es exclusivo De evento O sea Lujazo Del 15 ¿Veis? Y por supuesto Si alguien se ha preguntado Una de la animación inicial De cuando se le saluda De Sonic Mania Aquí tenéis Toda la transición De sprites De izquierda a derecha ¿Veis la de sprites Que tiene? Pues ahí está Los sprites Y esto es genial Porque este libro Viene muy bien ¿Qué es lo que intuyo Que sirve sobre todo Esta caja de cartón? Creo que está diseñada También Obviando la camiseta Hombre Habrá que ponérsela Creo que sirve también Y va a servir Para guardar la edición Colecenista Que a mí me tiene que llegar La japonesa De Playstation 4 No me ha llegado Porque me salió El día 19 Así que Queda a esperar Que me venga Pero creo que cabe Creo que está diseñado Para eso Y me va a venir genial Porque de hecho Es un objeto Exclusivo de España Y bueno Otra cosa Hubo un torneo Sonic Mania Y no logré ganarlo Por desgracia Pero me quedé En las últimas rondas Que la hacían A cuatro jugadores ¿Vale? Y Premio de consolación Por haber llegado allí A de mirar que era ¡Sí! ¡Otra camiseta! ¡Las Tecco Repes! ¡Sí, señores! ¡Tengo dos camisetas De Sonic Mania Plus! Y me las voy a quedar ¡Jijijiji! ¡Ay! ¡Qué bonito todo! Por lo demás El evento estuvo genial Sonic por todos lados Todo era Sonic Sonic eran los padres Y por lo general Me gustó bastante Para ser el primero Yo espero que hagan más Ash estuvo allí No sé si la conocéis Ash the Dragon Ashley La Dragona Como queráis llamarla Estuvo allí Se lo agradezco Porque la pude hablar Con ella en persona Llevo años conociendo La distancia Pero nunca la había conocido En persona Y por lo general La dirección de Coach Media Lo hiciste bastante bien Se nota que sabéis del tema Y por supuesto Oh My Game de Madrid El local Bestial Yo voy a ir Y por lo general Daros las gracias A todos los que participaste En el evento A los que hicisteis Que los que fuimos Nos divirtiéramos Y en general Agradeceros todo lo que hicisteis ¿Vale? Me encantó muchísimo el evento Ojalá hagáis otro A ver si el año que viene Volvemos a ser el año del edizo Bueno chicos Eso ha sido el resumen El evento ya lo digo Hubo muchísimos Sonic Para jugar Y por supuesto Me ha encantado el regalo VIP Y lo voy a tener de exposición Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Lo que me ha tocado Estuvo muy bien el evento Me encantó Me encantó muchísimo Y hubo bastantes premios VIP Bueno lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a los que habéis estado ahí Nos vemos